Sí, Kiko Hernández iba a estar. No descarté que sustituya a Matamoros esas dos semanas, le piden el favor, ¿eh? Puede ser. Oye, no es no es mala opción que eso pase. Podría, podría ser. ¿Y la gran separación y tal no será la de Kiko? No, no hay indicio. No le veo yo indicio. Vamos, indicios no va a dar nunca, pero pueden pasar, ya lo sabremos. Muy bien. Antes de meternos en el fregada de Ángel Cristo, vamos a comentar un par de noticias porque lo de Ángel Cristo vamos a tener ahí mucha chicha y creo que nos va a dar sin límite, ¿no? Entonces, vamos a comentar primero un par de noticias y es que Alberto Menea otra vez se ha enfadado con alguien de YouTube y otra vez está tirando pollas a alguien de YouTube. Vamos a ver a quién creéis ustedes que va en esta ocasión porque yo no lo he entendido muy bien. Y digo muchas cosas, qué casualidad. Siempre pasan desapercibidas las cosas que acertamos o solemos acertar que van a pasar. Hoy os voy a avanzar otra, por cierto. Hoy os voy a avanzar otra para navegantes. Y es una pena que luego, bueno, pues solo salgamos en los zappings cuando oí lo que ha dicho, oí lo que ha dicho aquí, oí lo que ha dicho allí como si tú no dijeras nada. ¿Qué tenéis vosotros? ¿Canales de Caritas? ¿O qué? Venga, es que hoy vengo bastante calentito por toda la hipocresía general. También con la plataforma, ¿eh? También con la plataforma porque, oye, lo de los copies, ¿eh? Si ponemos una canción, venga, sí, las Fuerzas Armadas de Honduras sobre el Creador. Llevo unas horas viendo gente diciendo que si Ángel Cristo estaba todavía desaparecido, que si ha estado doce horas fuera, que si diez ayer Kiko matamoros. Ni uno, ni uno le dice la verdad al médico. Ni al médico le dice la verdad. La plataforma da igual. Cuidado, ¿eh? Pero eso sí, si pones una canción de búhos, es que claro, es que te tenemos que capar el búho. Está calentito, ¿eh? Está interesante. Está interesante y tiene su sentido. Pero hay un poco relación. O sea, se queja de que hay que ver que te ponen un extra y si utilizas un contenido que tenga copyright, pero sin embargo cuando alguien miente, no le ponen un extra. Claro, que sí, tiene su sentido en plan, oye, yo lo quiero hacer bien. Yo lo quiero hacer bien. Y bueno, ya me estoy metiendo en salsito de youtuberil que no me gusta. Pero lleva razón, o sea, es como si pones un extracto de varios segundos, además te chapan el vídeo hasta que no lo recorte o lo quite o lo silencie. Y ya luego lleva razón de que hay personas por lo mejor que ponen lleva 10 horas y se ha desaparecido. Lo aparece muerto, ¿no? Que canales algunos que hay por ahí que no muestran la voz y tal y que se inventan, ¿no? Y que se inventan las noticias más trágicas del mundo. Ya, pero eso... Es que, claro, tú no le puedes dar el poder a una plataforma de que diga lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bulo, lo que no. Eso se desmiente con argumentos, no se le hace caso o poco más, casi esa, ¿eh? Pero, bueno, ha hecho referencia al tema de los zapping. No sé si lo dirá por alguien en concreto que salga eco, ponga click suyo. Pero bueno, hoy vamos a poner en el zapping a Alberto Mené. Ha pasado algo, ¿vale? Resulta ser que ha estado en contacto con Carmen Balfagón, ¿vale? Y él ha estado intentando conseguir una entrevista con Carmen Balfagón para su canal. Y entonces, al parecer, Carmen Balfagón se puso en contacto con él para darle, para que él sacara una noticia que era la que luego finalmente salió de que Rodolfo se estaba quejando de que lo estaban intentando extorsionar y demás. Y finalmente, al final, Albert estuvo haciendo su trabajo como periodista que tiene que hacer de contrastar la información, a ver, mándame esto, mándame lo otro, mírame como tal y contarlo de una forma objetiva y verás. Y a Carmen Balfagón no le gustó y la ha dejado tirado y ya no ha vuelto a contestar ni ha vuelto a aparecer. Es lógico, o sea, cada uno, vamos a ver, Carmen Balfagón quiere las cosas a su manera y quiere hacer una defensa de Daniel Sancho muy complicada y si tú le pides pruebas y esto y lo otro y datos y documentos, pues, como periodista, porque Albert trabaja de otra manera que nosotros, por suerte o por desgracia, al final, tiene más trabas porque él quiere a finalizar. Yo para ver si acá la noticia también lo hubiera hecho. Una cosa es que tú vengas y en la entrevista tú lo digas, pero otra cosa es que yo dé la noticia como una exclusiva mía, entonces la tengo que atar bien. Claro, claro. Y es verdad que Rodolfo ha denunciado a un montón de youtubers. No, yo eso no me lo creo. No creo, no creo, de verdad con la que está metido que no tiene ni para pagar. No tiene, no, de verdad, por mucho coraje que le des, ¿o crees que ese hombre? No, pero aparte que no tiene, no. No hay youtubers ni nada. A ver, al final una demanda es pedipasta, entonces pedipasta tienes que, a ver, si tú me dices a mí que hay algún youtuber que salga en un panel. a lo mejor es una denuncia para... y que esté diciendo barbaridades y esté diciendo que Daniel Sancho es un violador de menores, alguna barbaridad así fuerte, entonces es normal que la tengas que cortar, ¿sabes? pero porque se esté hablando de en todo caso. Yo me imagino que esa advertencia es como Juango el otro día que cuando salió, cuando empezaron a salir los testigos, Juango dijo que iba a demandar al honor de Ewing y a Torquín y no van a demandar a nadie. O sea, es que el abogado ¿qué va a decir? Pues es lo que tiene que decir en respuesta a lo que se está diciendo. ¿Qué se está diciendo ahora? Que Rodolfo puede haber hecho algo raro con un testigo y que es lo que pasa ¿cuál es la respuesta? Porque no tiene otra respuesta. Pues la respuesta es decir voy a tomar medidas con todo el que diga cosas raras. Fuera, pero al final ese hombre no está ahora mismo con la que tiene en los hartos que no es poca pero vamos, con la que tiene en Tailandia aquí tiene otro juicio penal todos los gastos que va a tener durante no sé cuántos años ese hombre no está ahora para ponerse a demandar a ver si gana o no y si pierde paga costas y que no llegue a nada. O sea, eso no... Pero aparte lo que te digo es que no hay nadie tampoco que haya dicho una barbaridad que yo sepa. A mí no me suena a ningún youtuber que haya dicho una barbaridad del caso y que le esté tocando los cojones. Una cosa, eso se lo hablaba de este tema yo antes con un compañero también porque me ha preguntado lo mismo. Vamos a ver. Una cosa sería que todo el mundo pensase muy bien de Daniel Sancho y que tuviera a la audiencia ganada y al pueblo ganado y haya uno que le esté tocando los cojones, que le esté tocando los cojones, que le esté tocando los cojones y que esté toda la opinión negativa en contra de Sancho por esa persona que además está insultando. Entonces ahí dice bueno, pues le voy a pegar un toque para que se calle, para tenerlo acojonado. Pero es que es que en la mayoría estamos en contra porque vemos las cosas igual, todo el mundo, ¿no? Esa ha sido la típica que se dice. Sí, se dice para asustar un poquillo y ya está, pero no. No estás de hombre para meterlo. Lo hace para caer las opiniones y los datos que se están dando. Pero realmente no va a hacer nada porque no interesa lo que se está contando. Que se cuente. Pero para que tú veas que Juan Goz ha paseado por todos los medios que se ha tenido que pasear, por canales de YouTube yo creo que los ha pisado todos, yo creo que todos, casi todos y esta gente no. La defensa de Daniel Sancho se la da la oportunidad también de que a mí me hubiera encantado tener todas las partes, incluso como si viene Rodolfo. ¿Me entiendes? Pero hay una parte que no tiene problemas en hablar y en ser entrevistado y hay otra parte que parece ser que no tiene la misma libertad. ¿Qué te pueden decir? Es que es cagada. Es que no hay duda ninguna. Hombre, está claro, ¿no? Bueno, pues nada.